Sí, la verdad que hemos vaciado una semana, si bien es cierto, decimos en todos los medios y al público en general que Malvinas todo el año en definitiva, pero puntualmente esta semana es una semana que tiene que ver con Semana Santa y recordar que en Semana Santa estaban prácticamente con todo lo que significó tomar posición después de casi 150 años de la usurpación de nuestras queridas iras Malvinas. ¿Cómo los recibe este 2021? Sabiendo que la pandemia quizás en este año sí les permite hacer esta muestra, el año pasado fue casi imposible, pero ¿cómo se le explica a la población lo que significa lo que hicieron ustedes en Malvinas, lo que hicieron nuestros soldados, más allá de lo que significó el área general Belgrano y todo el sentimiento que aún aflora para los argentinos? Podemos decir con mucho orgullo que Salta es una de las provincias que se caracteriza como varias provincias del norte en este sentimiento que significó Malvinas. Usted lo mencionó, crucero general Belgrano, primero de mayo, bautismo de fuego de nuestra querida Fuerza Aérea y distintos eventos que tuvieron que ver con aquel acto bélico que lo recordamos como si fuera ayer y ya estamos ya con 39 años próximos a nuestros 40 años de lo que significó la gesta Malvinas. Como usted me pregunta en sí, el público en general es muy afectuoso con nosotros, lamentamos mucho no poder concurrir a la escuela, pero por distintos medios, por el sistema nuevo que tenemos de enlace, podemos comunicarnos con ellos, transmitirle y bueno, tenemos el honor ese que inclusive la ciudadanía en general siempre con mucho respeto se acerca, nos pregunta, son muy respetuosos y muy afectuosos para con nosotros. Hablo en función de nuestra querida provincia de Salta. Gregorio, usted dijo recién que los 365 días del año tendría que ser Malvinas, ¿esto no se cumple? Lamentablemente no se cumple, hay instituciones que el día 2 de mayo y 2 de abril nos convocan y el resto de los días muchas veces suele suceder, excepto, lógico, ¿no? Que no es generalización, se preocupan porque transmitamos nuestro, diríamos, nuestro hacer, ¿no? No hacer Malvinero. Podemos decir con mucho orgullo que Salta está representada por una maestra de una escuela primaria que se animó junto a su directora y su supervisor a hacer dos libros de Malvinas. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque lamentablemente a 39 años todavía en nuestra currícula no figura Malvinas realmente como tiene que ser, no el mapa ni las islas Malvinas, sino en general todo lo que concierne a lo que significa Malvinas. Y más allá de eso, los veteranos de guerra transmitimos valores, valor a la patria, al sentido de pertenencia, y eso a nosotros nos enorgullece. Muchas gracias, Gregorio. Por favor, que tenga un hermoso día y que viva la patria. Gracias.